Y en el cabello negro y ojos color marrón Mira siempre de frente con mucha decisión, con decisión Pero con las mujeres, no las tíberes Sonríe con dulzura, pero con altíberes Y ese es mi amigo tuyo, niño del corazón De todas las mujeres, que sueñan con su amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!